Esto está pasando ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Ana Rocina Troncoso. Damos seguimiento a las actividades que se producen en las afueras del Congreso Nacional. La mañana de este martes han llegado aquí algunos motoristas y vamos a pasar allí con nuestra compañera Yarilis Calcaño para que nos cuente, ¿sí?, cuál es la situación en estos momentos. Muchísimas gracias. Así es, estamos en las inmediaciones del Congreso Nacional donde los seguidores del expresidente Leonel Fernández han comenzado a calentar los motores para la gran manifestación que han convocado para este miércoles en horas de la tarde justamente frente a esta sede del Poder Legislativo en defensa de la Constitución y en contra de que esta sea reformada para habilitar políticamente al presidente Danilo Medina y que esta pueda repostularse al cargo. En estos momentos un grupo de ex-generales o generales retirados han llegado aquí a las inmediaciones del Congreso para firmar el libro que lleva varios días en el que los ciudadanos que también se oponen a una reforma constitucional pues pueden venir a estampar su firma. Vamos a llevarle en sus imágenes el momento en el que este grupo de generales retirados pues se aprestan a firmar el libro que ha puesto aquí la coalición en defensa de la democracia y la Constitución y que busca recolectar más de un millón de firmas para rechazar los intentos de modificar la Constitución. Este libro está siendo firmado en horario desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y han desfilado por aquí distintos grupos. Más temprano estuvo también el PQDC con un grupo amplio de seguidores y dirigentes que también vinieron a pronunciarse en contra de los aprestos reeleccionistas y también más temprano estuvieron los motoristas que se han denominado los motoconstitucionalistas realizando las acostumbradas piruetas y al fondo en estos momentos hay una discolay con interpretaciones de Johnny Ventura quien saben ustedes es miembro de esta coalición por la defensa de la Constitución y la democracia. Este es el ambiente, un poco el panorama de lo que se vive en estos momentos en las afueras del Congreso que ha vuelto a ser custodiado por efectivos policiales que tienen un cordón ubicado para impedir que los manifestantes o quienes vengan a pronunciarse frente a este Congreso pues no lo puedan hacer más allá de esa área que ha sido habilitada. Les reitero, en estos momentos un grupo de militares retirados está procediendo a firmar el libro de las personas que están en contra de una modificación constitucional y por supuesto este martes hay convocada una sesión, de hecho en estos momentos debe estar ya desarrollándose la sesión de la Cámara de Diputados. Mañana miércoles cuando se espera la manifestación que ha anunciado el sector de Leonel Fernández también habrá sesión en el Senado de la República y por lo tanto hay muchas expectativas generadas de si el proyecto finalmente será introducido por esa vida. Vamos a tratar de conversar con estos militares retirados que han venido a firmar el día de hoy y de las motivaciones que han tenido para hacerlo. Muy buenos días, estamos en vivo para CDN. Cuéntenos de la motivación de venir a firmar este libro a ustedes el día de hoy. No, somos un grupo de oficiales generales retirados de las Fuerzas Armadas. Estamos motivados, simple y llanamente, en apoyo a la no reforma de la Constitución de la República. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes defienden para que la Constitución no sea reformada? Lo que sucede es que nuestra Constitución no puede estar cada vez y simplemente para apoyar, renovarla, en beneficio propio, o no solamente, sino simplemente para una persona reelegirse. Cada vez que tienen que hacer la Constitución, si se va a renovar, debe ser con principios y de una forma que toda la población esté de acuerdo. ¿Estarán apoyando al presidente del PLD con esta manifestación que ha convocado para el miércoles en hora de la tarde aquí? Claro que sí, claro que sí. Somos 108 generales retirados. Es jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas y mayores generales retirados. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la información. Por supuesto que estaremos transmitiendo en vivo el desarrollo de la sesión de la Cámara de Diputados y tendremos un amplio reporte para nuestra emisión de noticias al mediodía. Esto da la información, así que de esta manera retorno contigo. Bien, muchísimas gracias Yarili, aquí pendientes también del desarrollo de esta actividad. Mientras tanto, amigas, amigos, los invito a mantener la sintonía con CDN.